...para poder disfrutar de este concurso nacional... ...de cortadores de jamón Ciudades Linares... ...además es importante que lleve... ...el nombre de Linares, de las ciudades de Linares... ...por bandera y además como en la primera edición... ...se pretendía que... ...que ese primer concurso nacional de cortadores... ...de jamón Ciudades Linares... ...que por cierto está avalada por la Asociación de Cortadores Jiendenses... ...lo cual también es una garantía importante... ...pues nacía con toda la intención de continuidad... ...y gracias al esfuerzo... ...tanto de patrocinadores como colaboradores... ...como en este caso la organización del César Sánchez... ...como también el entorno tan bonito y tan especial... ...donde va a estar como puede ser Casa Conde... ...pues se ha podido volver a... ...se va a poder volver a poder realizar... ...creo entendido por las reuniones que he podido estar yo con... ...con el organizador del evento y... ...y además vienen cortadores que ahora comentarán un poco de... ...a nivel nacional de bastante importancia... ...de importancia alta... ...sé que los premios también son importantes... ...también es algo que da un valor al concurso... ...por encima de otros concursos que se puedan realizar... ...porque vaya cogiendo una categoría... ...y le dé a este concurso... ...pues un cacho importante como es para la ciudad de Linares... ...de decir siempre nosotros decimos lo mismo y es que... ...gracias a estos eventos Hacemos Ciudad... ...gracias a estos concursos... ...estamos consiguiendo que no solamente disfruten los vecinos... ...la ciudadanía de Linares... ...disfruten de una buena gastronomía también... ...vayamos cogiendo cada día más nombres en el capítulo... ...de gastronomía, de tapas, etcétera, etcétera... ...sino que también conseguimos atraer foráneos... ...creemos gente que vendrá a la ciudad de Linares... ...porque lo que sí es cierto es que este concurso... ...arrastra a bastante público que son seguidores... ...tanto de los participantes... ...los que participan en él como también sus familias... ...como gente que ve en el corte de jamón un arte... ...y quieren venir a disfrutar de estos precios... ...también tan populares que se van a poner... ...cortados por estos grandes profesionales... ...que ya de por sí los que no sabemos cortar muy bien el jamón... ...ya nos gusta cuando lo cortamos y lo probamos... ...pues imaginaros en manos de ellos... ...y nada pues... ...quiero pasarle la palabra a César Sánchez... ...y darle la enhorabuena por lo que se lo ha currado... ...nosotros en la medida que hemos podido y podemos... ...lo estamos ayudando pero... ...desde aquí te damos las gracias desde ACIL... ...el Centro Comercial Abierto... ...porque de lo que se trata es... ...cubrir el evento... ...y que venga mucho público... ...y los linareses, tanto... ...los vecinos de Linares como de fuera... ...pueden disfrutar de él. ...a todos los patrocinadores y colaboradores... ...pero en especial a ellos dos... ...porque son los que han reado más en el tema este... ...y los que me están ayudando a... ...a que me sea más fácil la labor de hacer el concurso... ...este concurso se va... ...se realizan varios en España... ...unos tienen más caché, otros menos... ...yo intento que el de Linares... ...sea un buen concurso... ...de hecho yo voy cortando por toda España... ...voy a bastantes concursos... ...siempre llevo la bandera de Linares... ...y el nombre de Linares por bandera... ...a mí cuando me ponen Jaén lo que lo cambien... ...pongan Linares Jaén... ...yo tenía muchas ganas de traerme el concurso aquí... ...es la segunda vez... ...el año pasado fue un inicio... ...fue un concurso que no estuvo mal... ...pero este año sí es verdad que vienen... ...los mejores cortadores a nivel nacional... ...viene uno el más premiado... ...otro es cortado para la Casa Real... ...en los eventos... ...que es el cortado oficial desde ellos... ...es campeón de Castilla-La Mancha... ...el hermano del campeón de España... ...que es un gran cortador... ...y gente de Huelva, de Córdoba... ...de Cádiz, de Toledo... ...como gente de toda España... ...y muy 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 buenos cortadores... ...la verdad es que van a disfrutar del corte a cuchillo... ...yo lo que intento es difundir... ...lo que es el corte a cuchillo... ...nuestro jamón, el jamón ibérico... ...pues es el producto por excelencia... ...en España no son productos gourmet... ...es el máximo que hay... ...comparado por el extranjero con el carriar... ...y con otras cosas... ...entonces intento que Linares... ...este dentro del mundo del jamón... ...el concurso... ...se realizará el domingo día 6... ...ahora empezará a las 1 de la tarde... ...son dos horas, dos horas y cuarto de concurso... ...en los que hay que limpiar el jamón y terminarlo... ...los jueces valorarán... ...la limpieza del jamón... ...la restitución del corte... ...el emplatado general... ...el tamaño grosor de loncha... ...el tiempo que tardan en cortarlo... ...habrá unos platos de presentación... ...que son los platos artísticos... ...que siempre ponemos a los dejo... ...las rositas típicas... ...que es un plato creativo... ...una de cada parte de jamón... ...punta, la olla y maza... ...yo estaré con el micrófono... ...enseñándole a la gente... ...lo que esa gente está haciendo... ...seré promovido esto un poco más por cultura... ...que por otra cosa... ...y bueno... ...espero que estéis todos presentes... ...y nada... ...nueve participantes... ...desde los nueve... ...siempre hay dos que son nuevos... ...metemos gente nueva para que inicie... ...porque si no nunca inician... ...pero los otros siete... ...sí son de los mejorcitos... ...que hay ahora mismo a nivel nacional... ...pues los premios... ...aparte de los trofeos... ...que hemos solicitado al Ayuntamiento... ...tenemos... ...nosotros lo que hacemos el modelo de premio... ...son cosas relacionadas con el jamón... ...damos tablas sagras... ...las tablas sagras... ...la evolutión que yo traigo en el primer premio... ...es una tabla que está valorada... ...unos 600 euros... ...luego el segundo premio también lleva tabla... ...el tercero lleva tabla... ...es un poco más inferior... ...y el plato creativo lleva un... ...un afilador de cuchillos profesional de diamantes... ...que aparte ya unos cuantos trofeos... ...pues para los demás... ...para que todos lleven un premio... ...es un premio el plato de 100 gramos... ...porque se hacen tres platos de 100 gramos... ...y eso hay que hacerlo a cálculo... ...entonces el que mejor lleve el plato de 100 gramos... ...el cálculo entre los tres... ...se lleva otro premio... ...el que lleve la mejor restitución... ...se lleva otro premio... ...y entre los platos no el creativo... ...sino los de punta, la vía y masa... ...de las partes del jamón... ...la ración más bonita lleva otro premio... ...claro el jamón, el jamón es un jamón ibérico nuestro... ...de aquí de la Sierra de Andújar, de Colovín... ...que es el jamón ibérico... ...yo lo promuevo mucho porque es de Jaén... ...estamos acostumbrados a que el jamón sea de Huelva... ...o sea de alguna comisión de origen y demás... ...tenemos un jamón muy bueno aquí en la provincia... ...y yo siempre que hago cosas lo hago con jamón de nuestra provincia... ...ya quien vaya a degustarlo verá que... ...que hace muy buenos jamones en la Sierra de Andújar... ...claro el jamón... ...de la provincia de la Sierra de Andújar... ...y yo... Gracias por ver el video